Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania reforzará su ejército de drones para defenderse de Rusia con 1.700 unidades. El gobierno explicó que los dispositivos de reconocimiento y ataque serán entregados a sus soldados gracias a donaciones privadas. Estamos formando la primera flota naval de drones del mundo, así destacaron. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El ministro ucraniano de Transformación Digital anunció este miércoles que la iniciativa que lidera para adquirir drones con donaciones privadas hará posible la entrega al ejército de 1.700 de estos aparatos de varios tipos que reforzarán la contraofensiva ucraniana para recuperar territorios ocupados por Rusia. Apoyamos la contraofensiva enviando al frente 1.700 drones, escribió en Telegram Federop, que hizo el anuncio con motivo del primer aniversario del proyecto Ejército de Drones para dotar a las Fuerzas Armadas de Ucrania del mayor número posible de estos aparatos no tripulados. Entre los nuevos drones adquiridos o fabricados hay de reconocimiento y de ataque. Algunos de ellos utilizan la inteligencia artificial para identificar y destruir objetivos enemigos. El ministro de Transformación Digital recordó que desde su presentación en julio del año pasado la iniciativa ha permitido formar a más de 10.000 operadores de drones y ha creado 11 unidades militares de asalto formadas por aparatos no tripulados. El líder ruso señaló que Ucrania no obtuvo ningún resultado y que la lavada maquinaria occidental arde en el campo de batalla. Mientras, desde Moscú informan de las exitosas maniobras de la Armada y la aviación rusas en el Mar Negro y advierten sobre riesgos que representan la amenaza de Kiev en esta zona. José Daniel Acosta, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aliana y amigos televidentes? En efecto, en una reunión que mantuvo el presidente de Rusia con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad dijo que las armas y municiones que está entregando Occidente al régimen de Kiev están en llamas porque no se está cumpliendo el objetivo de la denominada contraofensiva y que los patrocinadores de Ucrania están, dijo, decepcionados. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente de Rusia. Hoy está claro que los proveedores occidentales del régimen de Kiev están decepcionados con los resultados de la llamada contraofensiva que las actuales autoridades ucranianas anunciaron en voz alta el mes anterior. Al menos aún no hay resultados. No ayudan ni los colosales recursos que se inyectaron a Kiev, ni el suministro de armas, tanques, artillería, vehículos blindados, misiles occidentales, ni el envío de miles de mercenarios y asesores extranjeros que se utilizaron más activamente en los intentos de romper el frente de nuestro ejército. Y en esta reunión el presidente de Rusia también dijo que existen líderes de Polonia que buscarían recuperar territorio que les perteneció en el pasado y sostuvo que si dentro de esta forma de buscar y recuperar estos territorios se produce alguna agresión a territorios que estarían en Bielorrusia, Moscú no va a dudar en reaccionar. Escuchemos qué fue lo que dijo en este contexto. En lo referente a los líderes polacos probablemente esperan formar cierta coalición bajo el paraguas de la OTAN e intervenir directamente en el conflicto en Ucrania para luego arrancar un pedazo más grande para ellos mismos para recuperar, según creen, sus territorios históricos, la actual Ucrania occidental. Es bien sabido que también sueñan con las tierras bielorrusas. Bueno, pues en The Economy ya se publicó hace unos meses que se le había dado una especie de ultimátum a Ucrania. Si lanza una contraofensiva en condiciones y obtiene, digamos, objetivos, alcanza objetivos razonablemente aceptables, pues se le seguirá apoyando, pero se le ponía como límite septiembre. En medio está esta cumbre, en julio, ahora a principios de julio, y la verdad es que quien más prisa tiene es Ucrania, no los estados miembros de la OTAN. Aquí quien tiene, digamos, que demostrar algo es Ucrania, ¿no? Es decir, si al final con todo lo que se le ha suministrado a Ucrania, que esto hay que tenerlo muy en cuenta, Ucrania a día de hoy es un estado fallido cuyo presupuesto público depende de potencias extranjeras, depende de Estados Unidos. Es decir, jamás Ucrania ha tenido el presupuesto que ha tenido este año, y jamás ha gastado Ucrania tanto en defensa como este año. Digamos, ¿esto es normal, esto es lógico? Pues sí, claro, es lógico, Ucrania está en guerra, pero no es una guerra de Ucrania contra Rusia, insisto, es una guerra en la que nosotros estamos aportando muchísimos, pero millones, mil millones, billones, como dicen los americanos, estamos aportando billones de dólares a su presupuesto, al público, es decir, a las cosas con las que tiene que gestionar el gobierno, pues las escuelas, la sanidad, todo ese tipo de... La reconstrucción, la construcción de carreteras, el buen gobierno, pagar a los funcionarios, y además, pues el gasto de guerra, que es desorbitado. Bien, quien tiene que demostrar con esta cumbre de la OTAN no son los países de la OTAN, sino que los países de la OTAN van a estar expectantes a ver qué resultados les ofrece Ucrania. De nuevo, esta guerra podría... Perdón, esta guerra. La protesta sindical de Prigosin del otro día, de la noche de San Juan, podría haber servido también para incitar a Ucrania a dar un paso adelante e intentar atacar a Rusia, incluso en su propio territorio. De ahí, el movimiento, yo creo que bastante inteligente, o el consejo bastante inteligente, por parte de Biden, de decirle a Zelensky, no ataques ahora. Ahora mismo, mantén las posiciones, etc., pero no hagas la contraofensiva ahora, porque si ahora haces la contraofensiva con la que está aliada en Rusia, eso, en vez de ser favorable para ti, puede ser contraproducente, puesto que puede galvanizar a toda la población rusa en contra del enemigo exterior, que está en la cuestión. Ahora mismo la sociedad rusa, excepto unas pocos miles de personas que lo dicen, que lo manifiestan públicamente, o más o menos públicamente, están en contra de la guerra, pero todo el resto de los ciento y pico millones de rusos están, por supuesto, galvanizados, unidos, en torno a la figura de Putin, en contra del enemigo exterior, que no es Ucrania, ni los ucranianos, porque ellos lo consideran su pueblo hermano, sino que es la OTAN y los americanos. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Dentro de Rusia, la opinión pública es crecientemente anti-Anglo, o anti-Occidental, anti-OTAN, anti-Estados Unidos, pero no anti-Ucrania. Hombre, por supuesto, anti-Zelensky sí, o los neonazis de los compañeros de Zelensky, etcétera. Pues bien, de acuerdo, esa es la opinión pública en Rusia. Pero, si hablamos de ucranianos, de gente del pueblo, obviamente no, porque son pueblos hermanos, son pueblos eslavos. Es más, la cantidad de lazos históricos, vínculos emocionales, que hay entre Rusia y Ucrania, son tremendos. Mucha gente, yo conozco a algunos que son rusos, que han nacido en Ucrania, o ucranianos, que ahora mismo viven en Rusia. Claro que sí. Esto es de lo más normal. Pero la cuestión es, volviendo a la pregunta, la cuestión es que quien tiene que demostrar algo ahora es Ucrania. Entonces, todo esto de Prigodzin, a lo mejor lo podría haber aprovechado para lanzar una contraofensiva en condiciones y tomar la central nuclear de Zaporilla. De nuevo, Biden, en un consejo bastante inteligente, les ha dicho, no les ha dicho a ellos directamente, sino que ha lanzado este mensaje, no sería muy aconsejable que alguien lanzara una contraofensiva para rescatar la central de Zaporilla, porque pondría en peligro la seguridad nuclear. Entonces, esto ya es bastante claro, es una señal bastante clara a Estados Unidos, de que le está dando toques de atención a Zelensky, cuidado, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto o otro, tienes que conseguir otro objetivo contundente, sí, razonablemente, digamos, aceptable, pero, pero cuidado con tocar esto o tocar esto otro en este momento o en este otro. Ya hay una serie de toques de atención. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana! Gracias.